Música Alguien dice que estás averiado, necesitas reparación Alguien te ha descatalogado, alguien te enterró Ellos entran en tu cabeza, ellos buscan algún error Ellos quieren tener tu mente bajo su control Ellos no comprenden lo que pasa en tu interior Ellos no soportan no tener la explicación Ellos juegan a ser Dios y tú te comes el marrón Nunca, nunca estás preparado, nunca, nunca vas a salir Nunca es el momento adecuado, nunca has de vivir Puede que te pongas violento, necesitas medicación Van a hacer un experimento y tú eres el ratón Ellos no comprenden lo que pasa en tu interior Ellos no soportan no tener la explicación Ellos juegan a ser Dios y tú te comes el marrón Les pones nerviosos porque eres diferente La gente tiene miedo de lo que no comprende Ellos no comprenden lo que pasa en tu interior Ellos no soportan no tener la explicación Ellos juegan a ser Dios y tú te comes el marrón Alguien dice que estás averiado, necesitas reparación Alguien te ha descatalogado, alguien te enterró Ellos entran en tu cabeza, ellos buscan algún error Ellos quieren tener tu mente bajo su control ¡Suscríbete al canal! Gracias.